Ya tenemos en línea a Pedro Peretti. Buenas tardes, Pedro. ¿Cómo te va? Aquí Ricardo Sazón y Juan José Belomo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por llamarme, compañeros. Bien, bien, muy bien, muy bien, Pedro. Y la verdad, mirá, hace rato que yo ando viendo las noticias de la hidrovía y vi una nota tuya que quería que nuestro público más o menos se enterara un poco. La Argentina sangra por la hidrovía. ¿Cómo les podés explicar a nuestro público qué es el tema de la hidrovía, de qué se trata la hidrovía en sencillas palabras? Bueno, no sé si podré, pero de lo que se trata la hidrovía, la hidrovía es, mal llamada hidrovía, es el canal de navegación troncal del río Paraná, que vendría a ser una autopista fluvial por donde salen el 75% de nuestras exportaciones granarias de la República Argentina. Dos de cada tres barcos que se exportan, que van a China, salen aproximadamente, salen de allí. Y ese es un tema central. Entonces, obviamente, la hidrovía tiene que ver en directa conexión con la soberanía sobre el río Paraná y sobre la cuenca del Plata, porque a través de ahí también salen barcos como los que vienen de Paraguay, ¿no?, surcando nuestro río. Bueno, a ver, tiene que ver, centralmente, tiene que ver con la soberanía del río Paraná. La cuenca del Plata es una conformación geográfica integrada por cinco países, cuyo principal, diríamos, columna vertebradora es el río Paraná, que es Bolivia, Paraguay, Uruguay y el sur de Brasil. Desde ahí, desde esos cinco países, es donde sale mayoritariamente la producción de soja y maíz que se producen en esa región, cuyo principal destino es China. La cuenca del Plata abarca una geografía aproximada de tres millones y medio de kilómetros cuadrados. Por lo que tenemos de información, en esa vía hay puertos privados por donde salen las mercaderías, como con declaración jurada, hay maniobras de tercerización a través de Paraguay para no pagar impuestos. ¿Cómo funciona ese negocio, Pedro? Efectivamente, hay contrabando, tráfico de armas, tráfico de droga, hay trata de personas, hay blanqueo de serial robado, todas las cuestiones delictivas... Bueno, poca cosa, poca cosita. Bueno, ahí sucede todo eso. Ahí sucede todo eso y ahí, bueno, aproximadamente, en todo el país creo que hay 50, no me acuerdo, en este momento de memoria hay 50 y pico puertos, de los cuales creo que 18 son estatales y 6 y pico son privados. Los principales puertos privados están allí, está el puerto de Carquil, de Dreipel, de Bucke, de Covco, en fin, están todos los... ¿Qué quiere decir que haya puertos privados? Ellos tienen una aduana privada, ellos se manejan con declaraciones juradas, ¿cómo es eso? Se manejan con declaraciones juradas, el control aduanero es inexistente, el control del SENASA es inexistente, el control de la unidad antilavado de la Argentina es inexistente, y es prácticamente un libre, un viva la pepa, como se decía. Me imagino que si hay una delegación de la aduana, le deben decir, quedate tranquilo, no vengas. Ah, además de quedate tranquilo que vas a vivir bien, nadie aguanta los cañonazos ahí. Ahí lo que se trata fundamentalmente es que además deben saber tus oyentes que allí la Argentina no pesa lo que vende, no pesa sus exportaciones, no maneja la balanza donde se pesa el cereal. Es toda declaración jurada, por eso nosotros estamos proponiendo que se ponga 50 metros antes de cada puerto privado, una balanza para controlar lo que entra y sale de allí. Entonces quiere decir que los exportadores con una simple declaración meten todo en el barco y ya lo mandan a China directamente. Así es, generalmente el 90% del negocio de grano en la República Argentina se hace intrafirma. Esas son las maniobras de sub y sobre facturación que se ha denunciado tantas veces. Eso significa que Cargill Argentina le vende a Cargill Uruguay, Cargill Uruguay le vende a Cargill Chile o a Cargill Rotterdam, y así es como se hacen ese tipo de operaciones. ¿Qué propones, Pedro, para poder controlar toda esta actividad que a los argentinos, bueno, nos sorprendemos cuando aparece una niña que vive abajo de cuatro cartones, nos olvidamos rápidamente, pero tenemos que hacer el link, el vínculo entre todas estas maniobras y las niñas que viven en situaciones de pobreza, sin escolaridad, madres y padres que no tienen trabajo? ¿Qué propones vos, Pedro, para poder terminar con todas estas maniobras especulativas? ¡Qué buena pregunta! ¿Y qué real es eso? ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, 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 te escuchamos bien. Sí, sí, te escuchamos. Apareció un sonido de fondo, pero te escuchamos. Bueno, es una buena pregunta porque tiene que ver, hay que linkear todas esas cuestiones porque tienen que ver, la niñita M tiene mucho que ver, o en parte que ver, con lo que puede llegar a suceder en la hidrovía, no sólo por la cuestión de la evasión de impuestos, sino lo que significa controlar la soberanía del río Paraná, para lo cual hay que hacer lo que dijo nuestro presidente Alberto Fernández, que se iba a hacer en agosto del año pasado cuando anunció la creación de un ente autárquico para controlar la hidrovía. Hay que hacer ese ente autárquico estatal, 51% de la nación, 49% de la provincia, pero además hay que poner mucha atención, hay que hacer una empresa estatal de dragado de la hidrovía y defender el dragado del canal Magdalena, no el de Punta Indio, que es el más largo, el más costoso, el más oneroso, y el que está a favor del blanqueo del cereal, sino hay que ir por el canal Magdalena, como lo plantea Axel Kicillof. Hay que empezar a poner las bases, las bases de una flota mercante argentina que le dé trabajo a miles y miles de marineros y que nos ahorre casi 3.500 o 4.000 millones de dólares al año que pagamos en concepto de flete a compañías navieras. Perdón, perdón que te interrumpo, te voy a hacer como hace Fantino. Para, para, para. ¿Cuántos millones dijiste? Entre 3.500 y 4.000 millones de dólares por año estamos pagando en concepto de flete a compañías navieras extranjeras. Pero además ahí es un punto más importante. Eso nos estaríamos ahorrando si hacemos una empresa naviera nacional. Como la tuvimos, como fue la ELMA. Así es. Y batizó en la época de Caballo. Después vienen los liberales a decirnos que hay mayor gasto, que hay mayor expansión del Estado. Fijate lo que nos estaríamos ahorrando, le digo a Juan José y a nuestros oyentes. ¿Escuché 3.500 millones de dólares que estamos perdiendo a través de no tener una empresa nacional? De piso. De piso. De ahí para arriba. Mira vos, todo lo que podríamos hacer, el trabajo que podríamos generar, construyendo embarcaciones, teniendo personal atendiendo estas cuestiones, ¿no? Efectivamente, pero además, en el dragado, en la licitación del dragado, hay que tener en cuenta este tema que usted está planteando también. Y por eso es muy importante. Mire, hasta el año 1988, hasta el año 1990, la Argentina había construido 88 dragas en el país. Nosotros debemos poner como requisito indispensable, sea un ente autárquico o lo que sea, porque es un ente autárquico nacional, en la licitación también hay que ponerlo. Pero, claro, que el dragado, las dragas deben tener un componente nacional. Si nosotros hacemos las dragas íntegramente en la República Argentina, significan 20.000 puestos de trabajo para los argentinos. Significan que muchos papás de muchas nenitas M que están abajo los puentes tengan trabajo y salgan de abajo los puentes. Pedro, Pedro, discúlpame, discúlpame mi ignorancia. Escúlame al día de hoy un tema del dragado. Porque si no me escucha, si no me escucha no le puedo contar. 20.000 puestos de trabajo a hacer las dragas y los barcos para el balizamiento del Magdalena que estamos planteando son 7 barcazas, son 2.000 puestos de trabajo más y eso significa un ahorro para el Estado en relación a la licitación anterior de casi 700 millones de dólares y estamos, según los costos que hizo el ingeniero Raúl Padoletti de la Facultad de Ingeniería de la UBA significa que estamos casi un 40% abajo de los costos de las empresas holandesas que quieren presentarse a la licitación del dragado y casi un 5% abajo de la licitación de las empresas chinas que están abajo ahora pregúnteme todo lo que quiera ahora sí, Pedro, disculpe no se me enoje, no se me enoje no me enojo es que con el WhatsApp el audio a veces sale un poco diferido y no sabía en qué parte meter la pregunta no, el tema es, actualmente eso se presenta a licitación y se ofrecen las empresas extranjeras nada más lo gana alguna de ellas y se encargan del trabajo ellos efectivamente, por eso hay que hacer una administración provisoria hasta tanto nosotros podamos hacer las grúas y después tragarlo un proceso similar al que hizo Néstor Kingman cuando radarizó la Argentina con radares hechos por el INVAP aguantó mientras el INVAP terminaba los radares y después pusimos y ahora acaba el ingeniero Rossi acaba de anunciar devuelta un contrato por 2.000 millones de pesos con radares hechos por el INVAP para terminar la radarización que hizo Néstor Kirchner y interrumpió Cambiemos bueno, ese proceso de una administración provisoria por la hidrovía es lo que hay que hacer y después a partir de ahí con las dragas nacionales dragarlo nosotros con mano de obra argentina con componentes argentinos hacer y confiar en nuestro pueblo tal cual hizo el general Perón en el año 1953 cuando decidió hacer las motos Pumas que fue, copió un prototipo de Alemania lo trajo la moto Puma tenía 2.309 componentes y salió al interior del país a ver quién le podía proveer esos 2.309 componentes y los encontró en la Argentina hubo 2.309 proveedores que constituyeron el 100% de la moto Puma que fue una moto 100% nacional que hizo ahorrar combustible tiempo a los trabajadores y generó trabajo en la Argentina ese es el ejemplo como decía Pino si se puede si se pudo, se puede si se pudo, se puede Pedro Peretti y bueno ¿cuánto sentido tiene hacer comunicación popular cuando uno puede escuchar a compañeros como vos que tienen conocimiento que lo aplican a la realidad argentina que lo aplican con patriotismo así que te agradecemos muchísimo y te adelanto una pregunta muy sencilla de contestar para el próximo programa si es el nivel de concentración que hay en la propiedad agraria si es compatible con la democracia argentina para un próximo programa te voy adelantando una preguntita sencilla que bárbaro bueno mire la comunicación popular es central y vital porque si no fuera por la comunicación popular este tema ya lo hubieran resuelto a favor de las corporaciones hace varios meses que en el fondo en el fondo no en el principio es la intención del Ministerio de Transporte de la Nación o sea acá el otro tema es que el Ministro Mioni no ofrece ninguna garantía al campo y vamos a darle pelea y vamos a seguirle dando pelea muchas gracias Pedro Peretti por tu intervención con el diario del lunes en Radio Rebelde gracias a usted y salud y cosecha para todos y a no aflojar todos no aflojar